En una audición de Cotopé con México Machito de tambores A los camaritos Como baila Hola mis friends, bienvenidos a otro video más DJ Pizga Mix Hola que tal amigos, como están, estamos aquí en Jardines de Morelos Exactamente, no se como se llama aquí, pero si la cámara gusta dar un paneo Estamos en Jardines de Morelos, tu gran amigo DJ Pizga Mix El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec Y bueno pues como siempre tu gran amigo DJ Pizga Siempre DJ Pizga con ustedes amigos Siempre trayéndoles nuevos personajes Y gente que bueno pues Está siempre con nosotros En esta bonita super transmisión Y bueno pues aquí, como ustedes verán Las transmisiones que se hacen Normalmente en casas Amigos, y bueno pues Estamos aquí a punto de entrar Vamos a entrar aquí A esta transmisión Bueno pues mandamos saludos a la delegada, claro que si La delegada que se presente al canal De tu gran amigo DJ Pizga Mix Unas palabras para la gente de DJ Pizga Mix Nada pues que sigan Zona Radio Y a Enrique González super celoso Que siempre está para servirles Y cuando gusten Aquí las puertas están abiertas Para toda la bandota sonidera ¿Cómo se llama la delegada? Susana López Susana López, saludos a la cámara de DJ Pizga Que nos están viendo ahorita Saludos, sí Un placer tenerlos aquí Ok, ¿husas presentar a alguien más Al canal de tu gran amigo DJ Pizga? Ah pues mira Ellos son los amigos de Del grupo Látex Ellos son quienes vienen Con el grupo Látex Allá tenemos un grupo Que son los cabritos Ellos son un club de baile Si quieres vamos con ellos Ok, vamos a ver Vámonos aquí amigos Estamos aquí en Jardines de Morelos Tu gran amigo DJ Pizga Siempre traiéndole nuevos personajes A todos ustedes Y bueno pues nosotros estamos Haciendo un video más Hoy con la gente de sonido super celoso Ahí está la lona Siempre bien presentable La gente de sonido super celoso Hoy aquí con tu gran amigo DJ Pizga Mix El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc Y Catepec Ustedes ven la lona Al aire OMB Suena Radio Sonido super celoso Ya listo, preparado Este lugar, este espacio Este sonido super celoso Y ahí está toda la banda Ahí está la banda Lista Siempre con sonido super celoso Ok Tu gran amigo DJ Pizga Se dejó venir aquí Hasta Jardines de Morelos Y bueno Y bueno Vamos Vamos con toda la banda La cámara que nos siga Ahí está La gente de sonido super celoso Hoy con tu gran amigo DJ Pizga Mix Toda la banda que bueno pues está presente La banda de sonido super celoso La banda de sonido super celoso Ahí está Los baños Y bueno pues toda la gente que bueno pues está con nosotros Hacemos una pequeña pausa porque Ya está el amigo de sonido super celoso Hoy aquí Bueno pues en jardines En jardines de Morelos Ahí está Sonido super celoso Y bueno pues Quitamos Ahí está Eh Eh Vamos a pasar Vamos a pasar para Eh Ahí está Ahí está Las micheladas Aquí siempre Siempre con Pues Venieron las micheladas Aquí en jardines de Morelos Los invitamos a que vengan Con tu gran amigo DJ Pizga Mix Al youtuber Solidero de Ciudad Cuauhtémoc de Catepec Así es que bueno pues Ahí están los Baffles Los monitores Y bueno Eh Claro que sí Eh Y bueno pues Bueno Enhorabuena señores Sí Ahí está Tenemos la presencia aquí en el viento Es número uno de Ciudad Cuauhtémoc de una amiga Pizga Mix Ok Amigos Amigos Eh Unas palabras para tu público que está aquí presente Amigo Enrique González Toda la gente que está Eh Siempre contigo Toda la gente orgullosamente portando la playera de sonido súper celoso Unas palabras que des para el público que está aquí presente Bueno señores muy buenas noches Estamos aquí en una bonita transmisión aquí en jardines de Morelos Y toda mi gente que ha venido hoy Qué bueno Gracias por estar aquí presente A todos ustedes Los santeros El amigo Luis Copado Sonido El Padrino Con la presencia del club de baile Los Cabritos también Y toda la gente de aquel lado Pues un saludo de parte de Enrique González Sonido súper celoso Pizga Ahí se escucha Ahí se escucha el grito celoso Celoso Toda la gente siempre con su yo súper celoso Qué padre Qué bonito Que toda la gente esté reunida Siempre apoyando a sonido súper celoso Y bueno pues Algunos clubes de baile O alguna gente que quieras tú Este Enrique Que pase aquí las cámaras de DJ Pizga Y aquí los presentamos Y que manden saludos para celos ¿Qué te parece? Ah bueno pues este El club de baile Los Cabritos O el amigo El moreno que está aquí Con los grandes amigos Que Vamos para allá O que vengan para acá A ver que pasen los cabritos A ver la presencia de los cabritos Por acá En la cabina Para que salgan Totalmente en vivo Salgabacho Los cabritos Aquí ustedes ven Nada más unas palabras Rapiditamente para el youtuber De Pizga Para su página Sonido súper celoso Amigos El negro Vénete para acá negro Con tu gente Vente Vente para acá Toda la gente linda Vamos a dar su playera El negro también Eso Ahí vienen los cabritos El amigo Pizga Ok Ahí vienen los cabritos Ya Con sonido súper celoso Que padre Que toda la gente Te apoya amigo Y pues Que chido más que nada Si pues gracias A toda la gente Que nos apoya hoy Recuerden que vamos a estar Haciendo eventos Pues no cada rato Pero si semana a semana La transmisión aquí Y por supuesto Cada 30 días Tendremos Diferentes equipos de sonido Aquí en esta bonita transmisión Ahí están los cabritos Siempre con sonido Súper celoso Unas palabras Para el amigo Rico González Sonido súper celoso A ver que se escuchen Pues muchas felicidades Por tu transmisión Muy padre Gracias por invitarnos Y espero que tengas Muchos más éxitos Muy bien gracias Siempre rifados Ahorita me dijeron Me ha grabado a los cabritos Excelente Cómo bailaban Y ahorita vamos a grabarlos Otra vez a cabritos Voy a grabarlos Colegio La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ok, toda la gente linda, Club de Baile, ¿verdad? Club de Baile Presentes ante las cámaras de DJ Pisga Edgar Velázquez, organización Cuatro Fantásticos Aquí apoyando a Enrique González Sonido superceloso Que bueno, que bueno, a ver, presente de tu amigo Rose de las chicas Arcoiris, totalmente de Jardines de Morelos Unas palabras para Enrique González Pues agradecerle por estos pesos Que nos está brindando Para venir a bailar, siempre y cuando Tomemos las medidas Ahorita de sanidad Que nos están pidiendo y muchas gracias Celoso por todo Claro que sí, amigo Pues así es, la Trendy de las chicas Arcoiris También aquí apoyando a Enrique de Superceloso Un icono aquí de los sonidos En lo que es Ecatepec Pues bueno, ahora sí que ya saben Disfrutando de lo que es el ambiente sonidero Apoyando aquí a todos Los representantes de aquí de Ecatepec Así es que aquí estamos Cien por ciento celoso Celoso maniáticos, claro que sí Toda la gente, toda la gente que está apoyando Super sonido superceloso Enrique González está bien feliz Unas palabras, gracias amigos Por estar aquí en las cámaras de DJ Pisga Y pues saludos a toda la gente que está presente, ¿no? Bueno, pues Pisga, gracias por este pequeño espacio Que nos has brindado en tu página Y esperemos que se conecten Que la vean Que le den like Y el número uno youtuber de Sudoco Octemo En Ecatepec Cien por ciento Pisga Y un millón por ciento sonido superceloso Y a todos mis amigos Que hoy se dieron cita a bailar Sonido superceloso el número uno de Ecatepec Pese a quien le pese, no me Enrique ¡Oh, güey! Échale, Enrique, échale Y nosotros vamos a ir aquí Echándole con nosotros Amigos, seguimos, seguimos Nosotros Bueno, gracias a los caballeros Queremos que agradezcan al amigo Pisga A esta bonita de la transmisión Esta bonita de entrevistas Y apenas Pero agradezcan a los grandes amigos De Latex cero Cero cuatro También aquí Están aquí presentes Con nosotros Está el amigo Alfredo Pisga Te faltó el amigo Alfredo Ok El representante del grupo Ok, ok Bueno Eso Sí me gusta que Gente venga Venga En realidad toda la gente Que quiera sonido superceloso Unas palabras para sonido superceloso Y presenta, amigo ¿Quién eres? A ver A las cámaras de DJ Pisga YouTube Buenas noches Nosotros somos Una banda de rock De aquí de Catepec Nos llamamos Latex 04 Venimos a echar un poco de desmadre Con este buen carnal De hace unos cuantos años Gracias por el apoyo Y pues aquí estaremos Echando rock and roll Mientras él nos lo permita Igual a ustedes, amigo Muchas gracias por el apoyo Claro que sí Siempre DJ Pisga Apoyando a toda la banda sonida A todos los amigos Que les gusta Poner música Para toda la gente Y hacer un buen ambiente En todo este mundo sonidero Sí, yo apenas conozco este movimiento Pero es una buena fusión Y creo que podremos estar más tiempo con ustedes Ok, alguien quiera pasar Pues a felicitar a Enrique González Toda la gente que está ahí cotorreando Bueno, pues Por ahí tenemos también al amigo Luis Que viene de allá De México prehispánico De aquel lado de Aragón Lo vamos a hacer Vía El micrófono abierto El amigo Luis Luis, vete para acá Luis, rapiditamente Te solicitamos aquí en la cabina Para que salgas En el canal Veintiséis Sí Tdm Vamos aquí con el amigo Pisga Claro que sí El número uno de Sudoco Club de Catepec Por supuesto Ahí está el amigo Luis también Era seguidor de Un servidor Y amigo por siempre El amigo Luis Ok, claro que sí Unas palabras para Enrique González Sonido súper celoso, amigo ¿Qué más puedo decir? Es el número uno de aquí de Catepec ¿No? Preséntate en las cámaras de ahí Pisga Es club de baile Eres seguidor Simplemente te gusta la música sonidera ¿O qué eres amigo? No, soy seguidor De él de hace de aproximadamente Unos 15 años Ok A todos los bailes Donde toca Merced, San Juan de Aragón Tepito Ahí estamos presentes Va que va Siempre, siempre sonido Súper celoso El amigo Ricky González Siempre siente el apoyo De toda la gente que está aquí Y qué padre, mi Enrique ¿No? Gracias Pisga Y pues de verdad Estamos bien Un contesto Y agradecidos contigo también Por vinernos este espacio Esta bonita entrevista Y a toda la gente Que hoy se dio cita Gracias Muy buenas noches Seguimos Otro Échale Échale música Para que baile la gente Los dos seguimos aquí a nosotros Música 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 Música